bueno amigos estamos acá con un siguiente vídeo el día de hoy pues estamos acá miren en una venta de muebles y venta de todo aquí hay variedad de lo que uno quiera y lo consigue giovanni si te dijeran agarrar lo que juegas en un minuto es capaz de adelantarse para el local no yo jalaría lo más que necesito una cama pero si tú dices con que lo toques ya es tuyo una te echas una chiripa primera no fuera una cama porque ya casi no muy bien pero bien estamos acá miren amigos queríamos contarles contarles algo a ustedes ya que nosotros ya lo sabemos y pues quiere queremos contarlo al día de hoy estamos acá miren haciendo una compra y pues es el suscriptor así mismo lo lo dijo y el suscriptor aquí está paradote como que suscriptor integrante el integrante se ha suscrito al canal es cierto no pues la verdad como lo que pasa que con mi esposa pues su teléfono de ella pues se había ya se había quebrado se había se podría decir el estilo chapin se había chingado se había arruinado todo y ella pues ya no no tenía con qué ver vídeos ni ni llamarme ni mensajearnos cuando por ejemplo en la nueva ella se queda ya no tenía comunicación ya y y pues hoy decidí comprarle su teléfono y llevárselo para la casa también y híjole sé que es sorpresa es para ella porque la verdad con su teléfono pues como la nena mira vídeos así en la tele ajá y como hay veces que yo voy donde es y se queda la nena ahí con la con mi esposa y la nena pues quiere ver vídeos y con el teléfono pues se puede dar wifi para la tele ya está las caricaturas ahí en la tele y por ese motivo es que yo le quiero llevar un teléfono a mi esposa hoy para que no se esté ahí con las manos vacía o sea que teo se siente vacío cuando él está aquí su esposa está allá y cuando no le manda un mensaje él se siente como destrozado ya no le importa siempre no es porque ya no le importa porque no hay teléfono no hay comunicación está bien me llamo oye me llamo si está bien pues eso está bien porque imagínese el teléfono como sirve eso sirve para una llamada para un mensaje para ver vídeos también de todo pero más para una comunicación porque dígate que si vos quieres algo o preguntar algo ya con el teléfono ya te comunicas más de alguno del grupo o de tu esposa sí pero sí es cierto pero hoy sí que decidí decidí comprarle uno nuevo a ella ya que también lo necesita la venta muy bien entonces el amorcito de dayana pues le va a regalar un teléfono porque de verdad que lo necesita porque no tiene teléfono entonces Mateo el esposo como yo tenía y ella pues ya se la había arruinado ya hace como dos días tres días algo así hace poquito hace poquito fue que se la arruinó y pues yo se lo quiero llevar de una vez para que no esté tanto tiempo sin teléfono porque la verdad si lo necesitan los dos pues porque ella no puede no puede ver mensajes ni nada cuando yo estoy vengo aquí la nueva y la nena pues no puede ver tele sin sin el teléfono porque ahí da wifi le da internet a la tele y sin teléfono pues no se puede ver nada y ni cable tenemos por eso que le quiere llevar su teléfono una vez hoy muy bien entonces y hacerse la sorpresa ella no sabe nada nada ella solo me dijo que se le había arruinado el teléfono y todo no sabe cuándo te lo compro le dije hasta que ahorremos los dos ahí si te lo voy a comprar no sabe cuándo te lo compro le dije hasta que no le dije nada a que día ya que hoy venimos la mayoría casi va adelante teo aquí hay una variedad de teléfonos ahí si que cualquiera hay hay de todos precios y de monton mira que hay que hay xiaomi mira yo esta la cantidad de tres mil cien tres mil dos tres mil seis tres mil ocho mil ocho mil ocho dos mil siete dos mil quinientos mira cuatro mil barras ah santo dios redmi note 11 pro aquí está el honor honor hay un móvil está ahorita mirate ah pero ni siquiera torre de móvil ya tenemos no hay estos son los androides son samsung si son samsung mira aquí está el a34 está tres mil seis a veinticuatro está con noventa y dos cuotas digo yo mira cuánto sale doscientos noventa uh miren si y están a veinticuatro que están mil mil ocho mil ocho se podría decir de mil siete noventa y siete pero por ver qué tal llegan los samsung galax a14 está en mil cuatro el a14 está en mil cuatro mil cuatro a23 5G está dos mil novecientos cincuenta una bicicleta hay bastantes teo hay variedades decidiste a lo que alcanza la bolsa si a lo que alcanza la bolsa pero ahí si como dijo teo lo importante es que la mujer de él lo tenga y para que ella tenga comunicación porque la nena también lo utiliza porque a veces está aburrida está andando ahí y a veces necesita ver algo así como un entretenimiento su calicatura si y como no tenemos cable por eso no se puede ver nada de la tele la tele si la tenemos ahí a puro internet si a puro internet lo que tiene internet es que mucho gasta en la tele verdad Karen si conecta usted su teléfono a la tele no? no no tenemos no tengo tele no no a puro teléfono hasta tiene un iphone 13 que es mentiroso que es mentiroso mejor compra el teléfono no es igual está abriendo un teléfono es igual es igual nosotros nos regalaron él cuando ya vio que bueno todo inicio gracias a dios el precio le contaba bueno lo que a mi me gusta es el A24 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 porque el que tuvo ella fue el A22 creo yo el A22 otra lo voy a comprar el A24 ese se va 23 no 1800 1800 me lo voy a llevar ah el cabal traía la cantidad de 2000 1800 vale si mas o las 200 si su protector su protector cae mas que todo ahí se va todo si porque si no lo ponen se ralla o se le va a caer algo tienes que ponerle el protector adelante y atrás igual que el mio también tiene que ponerle protector así como anda el de la Karen bien protegido bien protegido se acaba de cambiar ahi esta ahi esta como se llama? este mas? el el vidrio templado y el protector y el protector este es el A71 y el A40 disculpenme este es el protector este es el protector de pantalla este es el vidrio templado ah eso corregime me llega este es el protector pero ya no tiene mas de 50 vale mas de 50 mas de 50 25 vale si ah mira yo voy a tener la manzana miren la manzanita que chulo ustedes le regalaron una también que habla? estan peleando muchachas esa cariño no pelees yo no estoy peleando jajajajajajajajajajajajajajajajajaja ahi esta el poli los van a sacar van a ver ustedes mejor yo hasta que tu Aison tambien va pa la cara es el mas grande estan enojado estan enojado estan enojado va entonces Teo ha de ser el amor es tu Teo? si es este esta bien papa felicidades un aplauso para Teo silencio algo despacio porque estamos en en un lugar despacio nos sacaron si ahorita disculpenme seria bueno que consultaras si ya ya le dije una tele esta enojada si esta enojada esta enojada esta enojada o una lavadora esta enojada no papa que sera que bonito esta lavadora creo que es una impresora 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 para tocar con copia no dice mi impreso o como es? impreso o imprimido perdón Vamos a ver cómo sale la espalda, ahí puede que se caiga, puede que se caiga. Entonces ya continuamos, amigos. Bueno amigos, hemos salido ya. Listo, ¿verdad Teo? Ah, sí, ya está. Sácalos de un escopetazo. Está rico el aire. Un escopetazo. No, está bien rico el aire. Ya está, mira. Te voy a enseñar. Imagino que Dayana va a dar la entrega y le va a querer soltar un tremendo beso. Ah, se merece un beso Teo. Ah, sí. De parte de la esposa. Ah, sí. Eso y mucho más. Eso y mucho más. Hola. Qué rico. Ahí está. Va a quedar suerte. Una foto Teo, una foto. Ahí está. Ahí está. Vamos a que Dayana espere esto para la casa porque ya se lo vamos a hacer en la entrega. Ah, sí. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.